Según reportes de la Dirección General de Protección Civil, para esta semana los juarenses comenzaremos a experimentar temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Aunque datos del Servicio Meteorológico Nacional indican que algunas nubes llegarán al cielo juarense, la realidad es que el aumento en las temperaturas es prácticamente inevitable. ¿Qué debo hacer ante las altas temperaturas? De acuerdo con Protección Civil, la forma más efectiva para evitar deshidratación o insolación es no realizar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, así como mantenerse hidratado. En caso de que sea imposible eludir las actividades al aire libre, es necesario seguir una serie de recomendaciones para sortear los efectos dañinos por el calor. En cuanto a la vestimenta, vestir ropa holgada y cómoda, de preferencia de tonos claros y de algodón, optar por playeras de manga larga, sombreros y lentes de sol para la protección de la piel y ojos. Utilizar cremas protectoras solares, con un grado de protección superior a 50, permanecer hidratado de manera constante, con agua, líquidos refrescantes o sueros orales. Dentro de los hogares, edificios y vehículos realizar el mantenimiento correspondiente de los equipos de ventilación para que puedan funcionar de manera correcta durante los momentos de mayor calor. Evitar dejar en el interior de un vehículo a niños o mascotas, debido al riesgo que pueden sufrir de un golpe de calor. En caso de sufrir un golpe de calor, hay que acudir a un centro de salud cercano o comunicarse al número de emergencias 911, para recibir atención médica y poder sobrevivir a la infernal época veraniega que nos espera.